Oh, está fuerte, está fuerte, eso, son dos, son dos, yo le puedo ayudar también, sí, déme los 20, déme los 20, déme los 20 todo, ya me emocioné, yo quiero que gane lo que él quiere ganar, ¿qué vas a ganar? Y camino a casa, sí, pero no se va a pegar, no, 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 Y es dos, o es cuatro, 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 cinco, ok, Adiel, por un globo que truene, te vas a ganar un premio de aquello que está allá abajo, ok, si truenas dos globos, vas a subir a la línea siguiente, si truenas tres, así, si, si, de momento para arriba, ok, ándale pues, suerte, recio, eso, llevas uno, recio, recio, para que comiste, ¿no? Ah, bárbaro, te ganaste uno, te ganaste ese monito, mira, Bien, 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 ¿lo vas a tratar? ¿Tu dinero solo traes o qué? ¿Cuánto traes? Ay, si traes más dinero que yo, tú, mira qué bárbaro, Espérame, 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 Ok, Aaron, suerte, vamos, Más recio, papá, recio, para que la revientes, Aaron, recio, ¿qué pasó? No, mi muchachita, Que te ayude, Víctor, que te ayude, Víctor, Vamos, Víctor, fuerte, Oh, está fuerte, está fuerte, Eso, eso, son dos, Espérate, vete, lo agarraron, ¿Cuántos premios son los que ganó? Un premio, Ok, agarrate de la segunda hilera, ¿Escoge uno? ¿O pudiera agarrar dos a los de abajo también? Eh, no, solo es uno, Ah, ok, agarra uno de los del segundo hilera, Ok, agárralo, Ok, Víctor, ¿quieres tratar de hacerlo tú? A ti te mire como con mucha fuerza, Grábalo, Oye, ¿cuál es la tricera? Esa de ahí, esta. Ah, ¿y cómo me puedo ganar uno de esos? ¿Cuánto, no? ¿De dónde tienes que ganar diez? Hijo de la salada, Güey, acá son diez, Eso no va a suceder nunca. ¿Cuánto nos quedan? ¿Tres o más? ¿Tres? ¿Tres? ¿Ses? ¿Seis? ¿No me quedan? Güey, si, ganaron los tres que... Esa es la tercera hilera. ¿También puede ser esta? Los dragons, los dragons Ok, dale tres más Vete Es que a él sí lo miro con fuerza ahí, él sí comió bien Recio, recio, recio ¿Yo le puedo ayudar también? Sí, me voy a ayudar Déme lo 20, déme lo 20 Ya me emocioné, yo quiero que gane él lo que él quiere ganar ¿Qué vas a ganar? Quiero que me haces peluche Y camino a casa así peluche Pero vamos a ver si quita más Y se mira esto Mira mi amigo que es la que pegara He jugado con un... ¡Tres! ¡Ah! ¿Puedo para allá también o no? Acabo que acá hay más ¿Cuánto lleva otro lado? ¿Y es dos? ¿Cuatro? ¡Ah! 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 ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah! 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 ¡Seis! ¿Y para eso cuántos son? Arriba las seis Esa es la seis ¡Víctor! Agarra uno de esos perritos para que el bebé agarre uno también Sí, agarra uno y uno bebé ¿Cuál es el bebé agarre? ¿Cuál es el bebé agarre? ¿Cuál perrito quieres bebé? ¿Cuál de esos quieres tú? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿O allá? ¿Este? ¿Este? Ok ¿Este? 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 ¿El mismo color? ¿Uno? ¿Como color? ¿Y? Ok Bueno, el perdido ganaron algo gracias bueno este juego se trata de que si la pelota pega en la tabla y cae la canasta va a ganar un premio de esto cualquiera de todos esos que están aquí aunque está bien yo sé que lo vas a lograr suerte pues no te desesperes a lo tranquilo no sabe si la paga si iba a ganar un premio de lo que pasa si el hit de la bola o no 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 hagas a la paga por el botán ahora hagas a la paga oh mira ya hizo can no se que atle a la bajo anywhere is fine i guess you can't hit the bar right here right here oi y yo iba a evitar la clave es darle vuelta a la pelota así anda la cibera y huela ya casi casi y los amigos y ahora la toca al chulo papá vamos a lograr a 10? 3 blotos por 10 dólares vamos pues vamos 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 Saba y tu puedes que pasó pues? arriba amigo no es fácil no es fácil si la pegas en la tabla y cae ahí con una bola te ganas cualquiera de todo esto no es fácil despacio 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 hay que le tenia fe despacio 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 y y y y y y y pero pero mira la cosa que ellos están emocionados porque están agarrando su espada de cabanera, 5 dólares pues ahí están él me ve el rey ok, ten, compra uno tú también dáselo al señor uno más él va a agarrar el grande vas a ver tienes que agarrar uno eso ahí está ya la agarraste y tenemos otro pequeño pequeño pequeño, ni más agarran una espada que agarraste? una espada? bien bien ándale pues y y y y y y y y